bueno en este vídeo voy a explicar el ritual 55 por 5 o también puede ser el ritual 33 por 3 o 22 por 2 o 77 por 7 y ahora voy a explicar qué significa eso no que trabaja con la ley de atracción y lo voy a explicar todo de una manera completa de principio a fin para que la persona entienda cómo cómo utilizar esta técnica de una manera muy simple y completa bueno primero que todo uno cuando quiere llevar adelante un ritual utilizando la ley de atracción tiene un deseo una visualiza en la mente lo que quiere manifestar lo que quiere atraer a la vida de uno no entonces yo pregunto lo siguiente y analizamos la calidad vibratoria de eso que estamos visualizando para llevar a la realidad en nuestra vida porque muchas veces las personas dicen mire quiero aprender una técnica mágica que trabaje con la ley de atracción pero no está pensando en los deseos que quiere manifestar y muchas veces esos deseos son deseos que en vez de hacernos bien nos van a hacer mal de hecho cuántas personas me dicen y esto se lo digo con años de experiencia en en este trabajo no rodrigo si vuelve tal persona a mi vida o si se da tal situación o si voy a hacer tal viaje a tal lugar mi vida va a cambiar se va a transformar en una vida feliz abundante maravillosa y de pronto sucede eso no y la persona en vez de encontrar esa felicidad o esa abundancia encuentra que todo está mal y que las cosas no eran como creía por eso y ahí tendrá que hacer su propio proceso de aprendizaje por eso es muy importante analizar los deseos que tenemos y lo que verdaderamente queremos manifestar a través de la magia la ley de atracción o cualquier otra técnica o la metafísica si verdaderamente es compatible con una vida feliz plena profunda y nos va a ir bien en la vida no porque si no es como que hacemos cosas hacemos todo un movimiento de energía atraemos una realidad y después nos va mal en esa realidad y después tenemos que hacer el aprendizaje de por qué esa realidad no era buena para nosotros entonces sugiero yo siempre pensarlo desde el primer momento es como decir si alguien no es compatible contigo no busques los rituales de magia de amor para traerlo a tu lado porque no te va a funcionar si alguien es compatible te ama y conexión y se puede salvar la relación fantástico vamos para adelante yo te ayudo o cualquier otra persona te ayuda pero hay que tener en claro desde el principio qué cosa puede hacerme bien y qué cosa puede hacerme mal entonces esto es lo primero que hay que intentar entender y para entender eso hay que reflexionar hay que pensar la magia es para pensar la magia simple donde el brujo piensa y resuelve todo por ti no sirve o sea hay que hacerse responsable que uno está creando realidad que uno va a mover una energía y eso va a traer una realidad tu vida y esa realidad podría no gustarte mediante una tirada de tarot profunda mediante la reflexión el trabajo con alguien la meditación para calmar la mente y ver las cosas con claridad o sea son todas técnicas que pueden servir para entender lo que yo quiero manifestar en mi vida es bueno o malo para mí si lo quiero poner en esos términos después todo va a ser bueno porque de lo malo vamos vamos a aprender también vamos con la técnica porque se dice 55 5 44 4 66 6 77 7 porque supongamos 55 5 significa durante 5 días en un papel hay que escribir 55 veces el deseo que vos querés manifestar en tu vida para alinearse para que yo debería escribir 55 veces por día por ejemplo quiero atraer la abundancia a mi vida el amor la prosperidad y lo de que y decretarlo no para que yo debería poner una frase así no una frase que podría hacer un mantra no yo quiero atraer el amor a mi vida yo deseo atraer el amor deseo la abundancia o quiero manifestar en mi vida un bienestar material o abundancia prosperidad que es mucho más que tener dinero eso yo siempre lo advierto a la gente no el deseo que tú quieras expresar porque lo escribes 55 veces porque eso funciona como un mantra en donde te ayuda digamos a entrar en ese nivel de conciencia si vos no utilizas esta técnica y usas un mantra y decís por ejemplo no yo soy salud infinita y lo repetí 500 veces por día vos vas a entrar en esa frecuencia de soy salud infinita y la energía está dentro de ti el universo todo entero o dios está dentro tuyo también se van a despertar esa energía esas energías perdón si vos te decís todo el día 500 veces todo me va a salir mal te vas a programar en ese nivel y te vas a joder y eso es parte de un aprendizaje y te vas a joder y a partir de joder te podés despertar y hacer un aprendizaje entonces todo lo que nos pasa sirve todo lo que nos acontece sirve para para nuestra evolución para no irme de tema 55 5 o sea 55 veces el día de hoy primer día escribo el deseo que quiero manifestar antes analice que ese deseo esté digamos en una vibración amorosa alta aceptable de acuerdo al nivel de conciencia de cada uno esto lo repito durante cinco cinco días entonces ahí tenemos una fórmula también numerológica no 55 veces cinco días que no es tampoco una casualidad no es 55 veces durante cuatro días es 55 veces durante cinco días y al cabo del quinto día cuando termino de escribir quemó el papel lo soplo al viento al aire fuera de la casa que es como decir este deseo se lo envía al universo lo proyecto energéticamente sobre el universo y después no es que me pongo ansioso mi desespero por ver los resultados no suelto intento tener la actitud de soltar bueno hice el ritual lo hice con fe utilizo la ley de atracción entonces espero la respuesta del universo en todo caso entonces la técnica es muy simple se puede hacer 33 3 44 4 55 ahora algunos problemas que hay con esta técnica o algunas cosas para hacerlas para hacer esto de una manera un poquito más profunda no hay que tomar en cuenta la ley de asunción que sería la ley de asunción básicamente entrar en ese estado de conciencia de lo que yo quiero atraer la mayor cantidad de tiempo de momentos durante el día porque vos podés decir mire rodrigo hoy escribí 55 días en un papel que decreto la felicidad y el amor a mi vida no supongamos que vos me decís eso expresé bien cuánto tardó media hora bien y las 14 15 horas más que usted está despierto durante el día en qué nivel piensa y pienso en el siguiente nivel me acuerdo de mi pasado de lo que me hizo mi expareja de los traumas de las heridas estoy muy enojado estoy frustrado hay emociones desagradables también hay emociones positivas porque de pronto digo todo me va a salir bien bueno todo eso usted lo está proyectando al universo no es que sólo proyecta lo que escribe 55 veces el primer día en el papel se entiende el punto y entonces que rodrigo entonces hay que trabajar las emociones la mente los sentimientos los aspectos mentales y emocionales porque eso es energía que tú también estás desplegando al universo entonces hay que trabajar a través de distintas técnicas que explico algunas cosas muy sencillas que se pueden hacer por ejemplo aparte de hacer el primer día segundo día tercer día cuarto quinto día lo de en una hoja escribir 55 veces el deseo que vos querés manifestar podés empezar a hacer los siguientes trabajos por ejemplo primer día escribir una carta a las personas que vos no soltaste no perdonaste que te hirieron escribir una carta en el sentido de perdonar para empezar a alinearse uno con la abundancia y el amor que quiere atraer para abrir esa puerta hay que cerrar la puerta por donde se fuga la energía en cuestiones de resentimiento venganza odio bueno escribí una carta a quien le podés escribir y rodrigo le quiero escribir una carta a mi mamá porque me perjudicó de tal o cual manera me abandonó le quiero pedir escribir una carta a mi ex novio porque me hizo esto lo otro a las personas que te hayan herido en el nivel que sea porque yo también entiendo que hay distintos niveles de heridas y no podemos pretender sanar algunas heridas profundas como la de un abuso sexual solo en un día con una carta eso yo lo tengo claro no me lo expliquen porque yo lo tengo claro eso pero por lo menos empezamos a mover algunas energías para alinearnos con lo que queremos atraer eso es ley de asunción entonces escribo la carta perdono le cuento a la persona todo lo que yo sufrí todo lo que sentí porque hice lo que hice tómate un rato para escribir esta carta luego la que más la soplas al viento día número dos escribo una carta en donde yo intento reparar el daño que yo pude haber causado con mi ignorancia con mi manera de actuar si alguien dice no rodrigo yo no tengo que escribirle una carta a nadie porque yo no le hice daño a nadie eso eso lo dice cuando la persona no ha analizado nada es poco profunda y el ego no le verse a sí misma mismo procedimiento día 3 4 y 5 hay que trabajar algunas meditaciones algunas visualizaciones que ustedes pueden conseguir un montón de visualizaciones en mi canal hay en otros canales hay visualizaciones que tengan que ver con la sanación con intentar purificar la mente estar en paz desbloquear chakras despertar el sagrado masculino o sea pueden encontrar 100 visualizaciones distintas mínimo en este mismo momento trabajar un poco las visualizaciones y día 3 4 y 5 día 5 termina el trabajo que más soltas y es importante todos los días intentar ser consciente a lo largo del día de esta cuestión de que uno tiene que vibrar como lo que estoy intentando atraer yo estoy intentando atraer la abundancia bueno intento vibrar de una manera agradecida me levanto por la mañana y agradezco el día que tengo por delante y agradezco la presencia de otras personas voy a almorzar al mediodía antes de comer agradezco la comida porque es un milagro el universo que llegue a tu mesa ese plato de comida si vos no lo ves así te vas a llenar de ego y vas a decir yo tengo dinero entonces con mi dinero compro la comida esa comida llega porque millones de manos han trabajado la tierra el agua del cielo ha caído sobre la cosecha alguien fue con el transporte y transportó la verdura otro la procesó otro la llevó al mercado por la compraste es todo un milagro eso es un milagro entonces es muy importante la conciencia de la abundancia la conciencia del amor o sea entender que vos vas a entrar en cinco días donde entras en cinco días mágicos en cinco días que son un ritual completo no solamente diez minutos no yo escribo cincuenta y cinco la gente dice yo escribo cincuenta y cinco veces en el día en un papel como dice usted en 20 minutos pero el resto del tiempo que eso hay que trabajarlo hay que tener la conciencia conciencia no es bien o mal o moral o inmoral sino estar despierto y ser consciente de de que yo tengo que vibrar en un nivel amoroso positivo porque estoy transcurriendo cinco días que son en sí un ritual porque yo quiero manifestar esto en mi vida entonces empiezo a operar en la ley de asunción a lo largo de todo el día la mayor cantidad de tiempo posible como una manera de ser como una manera de vivir más consciente no dejarme arrastrar porque de pronto a cada rato me acuerdo de alguien que me hirió eso te puede pasar ok ok pero si intentamos dar un cambio dar un giro radical en nuestra vida y atraer la abundancia tenemos que tener el valor de estar consciente en el amor si nos ayuda a repetirnos afirmaciones por ejemplo hay afirmaciones que conectan o mantras mejor dicho que conectan con una vibración de amor universal que son las mejores por ejemplo para mí que todos los seres sean felices y puedan liberarse del sufrimiento que es un mantra budista milenario que debe tener dos mil quinientos años y que millones y millones de personas lo han utilizado por lo tanto ese mantra esas palabras tienen una carga energética muy poderosa entonces qué significa eso significa que yo me estoy alineando con el bien común con el agradecimiento con el deseo no solamente de mi ego de decir es bueno quiero que se manifieste la abundancia en mi vida y quiero tener mucho dinero sino también me estoy alineando con el bienestar de todos los seres humanos de todos los seres que están presentes los que quiero lo que no quiero lo que me hicieron bien mal los que conozco lo que no conozco lo que viven al otro lado del mundo los que viven en mi país los que viven en otra ciudad los altos los bajos los que son de una religión de otra entonces la expresión o la conexión consciente a lo largo del día con mantras que tengan que ver con el amor universal a vos te alinean en un determinado nivel de conciencia para estos cinco días alguno podrá decir mire yo quiero hacer un baño de limpieza para atraer la abundancia qué dice usted rodrigo me parece fantástico me parece fantástico o sea si usted agarra agua florida que yo tengo por ahí un tarro o agarra pétalos de flores o alguno podrá decir mire yo quiero agarrar romero y pet y romero y como se llama ay se me fue el nombre yo quiero agarrar ruda macho y romero y hacer hervirlo y preparar un líquido donde yo después me voy a bañar me voy a limpiar las manas de energía voy a vibrar mejor me saco la mala suerte como se decía antes me parece fantástico hágalo pero trabajemos el conjunto fíjense que yo estoy hablando de trabajar un conjunto de cosas no solo decir hago el baño de limpieza no lo hago con fe bien vos haces el baño de limpieza con fe está bien pero te pregunto lo mismo las otras 15 horas que vos estás despierto como vos estás vibrando en qué nivel de conciencia está en qué frecuencia está porque eso es clave porque a veces la gente hace el baño con fe con amor y le pone una onda bárbara y supongamos que tus guías espirituales te ayudan si si vos te conectaste no fantástico eso va a ayudar mucho pero uno mismo se tiene que ayudar a uno mismo qué pasa que hay tanto pensamiento tóxico qué pasa que hay tanto resentimiento qué pasa que no podemos gestionar las emociones tóxicas qué pasa que después de hacer el ritual con con fe con fuerza a la hora estamos desesperados por ver el resultado y como no lo vemos entonces nos deprimimos nos sentimos culpables nos bajan nuestra autoestima etcétera etcétera qué pasa con todo eso porque eso es lo que hay que tomar en cuenta también se comprende y somos una unidad los problemas en la vida o manifestar los deseos implica todo un trabajo profundamente emoción magia energía y también podría involucrar por ejemplo el cuerpo físico como el cuerpo físico y si vos no cuidas al cuerpo físico y vos decís voy a hacer el ritual 55 por 5 ley de atracciones entiendo todo lo que dice usted pero rodrigo de paso me voy a drogar voy a tomar alcohol voy a comer comida chatarra no voy a hacer ejercicio y entonces está descuidando tu cuerpo físico y entonces no estás cuidando el cuerpo físico que también es un cuerpo energético que vibra denso y porque habría de cuidar mi cuerpo físico así con el detalle que dice usted si estoy haciendo todo el otro porque yo creo que te va a facilitar y te va a ayudar en el proceso más si vos querés purgarte de malas energías si vos querés purgarte de malas energías no es que sólo va a alcanzar el baño o el ritual que propongo yo o la visualización o los mantras por supuesto que no digo que no pueda alcanzar pero va a tener más poder todo si vos también purgas y cuidas a tu cuerpo físico no si vos lo descuidas bueno estás no tomando en cuenta ese aspecto entonces la dieta o una dieta más bien vegetariana con más fibra con mucha agua considero que ayuda muchísimo a los procesos mágicos a la energía y a purgar o a limpiarse de malas vibraciones o sea para mí es fundamental fíjense que en muchos casos de limpieza de brujería la persona el brujo o el o el antiguo yerbero el que daba yuyos o yerba para curar provocaba purgas en la persona limpiar porque la purga también del cuerpo después de uno haber consumido comida chatarra porquería alcohol cigarrillo droga pastilla y descuidar el ejercicio del cuerpo el cuerpo se enferma y eso impacta sobre la mente las emociones si además te dan brujería limpiar el cuerpo físico ayuda a limpiar la energía ahora si vos querés limpiar la energía y descuidar tu cuerpo físico está frente a dos problemas que hay que solucionar no sé espero que que se entienda hacia dónde voy con esto porque otros youtubers no los explican así como dice usted rodrigo y sólo dicen 55 días perdón 55 55 días escribiendo todos los días en un papel 55 veces el deseo porque son youtubers de 20 25 años no son personas de 50 años como yo con experiencia sobre esto sobre la vida entonces todavía tienen una visión muy idealizada de la magia pero falta más profundidad entonces mucha gente explica esta técnica de todo corazón pero le falta más conocimiento bueno podés transformar tu mundo simplemente por escribir 55 veces en un día un deseo tenés que transformarte vos interiormente entonces yo estoy intentando hablar de todos los aspectos para que uno los tome en cuenta y lo que yo digo que le sirva lo toma lo que usted dice mire esto que usted dijo por ejemplo purgar y cuidar al cuerpo físico y tener una dieta saludable no no me sirve me quedo con la parte mágica y la parte mental está bien uno lo entiende en el nivel que lo entiende y está todo bien con el tiempo uno vamos va entendiendo los distintos niveles de cómo trabajar la magia que no se puede sólo trabajar un aspecto y descuidar todo porque somos una unidad somos una unidad bueno esta es la explicación de la técnica de una manera muy simple y que hay que pensar la magia real y profunda se requiere que uno tenga un compromiso y pensar reflexionar un poco por eso la gente desesperada llega un vídeo así y dice no yo estoy desesperado bueno vos estás desesperado vos vas a hacer un ritual en el nivel de la desesperación vas a provocar más desesperación hasta despertar un poco pero la magia no es para hacerla lo desesperado es para pensar que sea de luz este vídeo que realmente puede ayudar a alguien